Vamos a tocar un tema especial con gusto que andamos trabajando en el grupo Los Brillantes de la Columbia, como no por supuesto Grupos que andamos apoyando desde Nueva York Los grupos de Puebla, creo que sí que queremos apoyar bastante como muchos de nosotros hemos apoyado A través de mi canal Juanito Live A que sí que ya que hoy está filmando esta fiesta Saquen sus mejores pasos, sus mejores poses porque hoy está presente el ente cachondo Ay wey, arroz Continuamos hoy Es un tema con sentimiento De grupos Los Brillantes de la Columbia Esta noche Suave Hoy no más que sabor Baila, goza, goza, baila, goza Música sabrosa De cora, 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 cora Hace tiempo Llegaron Los niños malos Más Está tan solo Callejero 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 Ese chamaco Ese chamaco Mis ojos Ese bandera Para no te llorar Para el vista Entrego mis lágrimas De que no te llorar Que no te llorar O se mueve mucho el marco O ya soy medio pedo Tú no es así Una de las dos Dice que se escribe en la tierra En el fondo del mar Soy compañero Hasta que me muera Cris y me chamaco Tommy Mortez Tommy Cortez Con la sangre sonidera Es el lobo y es Moki La famosa Mari Un chingo de comporazos Deseo, deseo Lo acabo de desear Con su chingón Único Que acabo de imaginar Hoy te pedimos a pañar Chicas tórticas Que nos pedimos a reportar Mi chamanca Daniela Jiménez Esa Mari Cindy Morena Virginia Sosa Esa morenita presente Victoria Sosa Elizabeth La se faltaron Un chingo de comporazos Un chingo de comporazos Unas chicas tóxicas Tóxicas, tóxicas Venga Ven comporazos Los niños malos Callejeros Ese Vika Hace el chamaco Hace el chamaco Hace el chamaco Hace el chamaco La casa está tan sola Hace el famoso, Vika Hace el famoso, Vika Hace el famoso, se cansaron de llorar Hace el chamaco Hace el chamaco Hace el chamaco Fernón y Quelu En el gabar yo no valoré lo que fue No nos paró el aguacero, mi madre, si aquí estamos Dándole recio, sonrisa, cumbaloso Quédate, quédate, quédate La noche muy triste, Carolina Si tú no estás aquí Quédate, quédate ¿Cómo no son para allí? ¿Cómo no son para allí? Quédate, quédate No nos a bailar, no nos a gozar No nos a bailar, no nos a gozar Esta noche suena Que a mí ni mi carnal Sonido, máster Quédate, quédate ¿Cómo no son para allí? Quédate, señor La gente del juez y yo Presente soy Ese Vandera Producciones Vandera Mario Solidero Y Juanito Live Elente Hallondo Gracias Vamos a dejarlo Regresamos a la cinta Como no Vamos a dejarnos En buenísimas manos A mi carnal Creo que sí